Soy estudiante de la Universidad de Nariño, sede de Tumaco. Pertenezco al programa de Sociología. Brian es un joven de 28 años que siempre soñó con ser profesional. Tenía muchos limitantes, uno de esos era la parte económica. Si no fuera cedido a la política de gratuidad, tendría muchas dificultades, porque dejaría por lo menos el tiempo que ahorita estoy tomando para hacer mis labores académicas, lo estaría ocupando, trabajando, qué sé yo, para poder contribuir o poder reunir el dinero para poder pagar mi semestre. Gracias a las pruebas a ver, pude presentarme en la Universidad de Nariño a optar por la carrera de Sociología. Carrera que, por cierto, me está cambiando la vida hasta el momento. Mi meta a seguir es, por medio de la Sociología, tratar de impulsar el cambio social en el territorio. La educación es un gran dinamizador del avance social. Mi sueño es llegar a ser un gran líder a futuro para que muchos jóvenes, que como yo en mi momento, se sentían, como quien dice, segregados. Ahorita que contamos con un gobierno que se está preocupando por las comunidades desfavorecidas. En este caso, pues en mi territorio, que es Tumaco, Nariño, el Pacífico. Entonces, pues nosotros estamos muy agradecidos y vemos que la educación es el camino adecuado para poder seguir avanzando en términos de paz, en términos de economía, en términos de desarrollo social. Con la política de gratuidad yo puedo estudiar. Colombia, potencia de la vida. 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 ¡Gracias!